Muy buenas noches, en efecto la selección de básquetbol femenina de Magallanes ha consagrado campeón invicto del torneo Araucanía Nacional que se ha desarrollado acá en la Ciudad de Punta Arenas desde el día miércoles hasta hoy sábado. Ha vencido durante esta jornada con absoluta comodidad al equipo de la región de Aysén por 91-46. Vamos a conversar con Carolina Ponce, la entrenadora del equipo de la selección de básquetbol de Magallanes. Un título más, Carolina, con la Araucanía porque yo recuerdo el primero tuyo en la región de Los Ríos y la memoria no me es tradicionera. ¿Cómo está Carolina? Gusto de saludarte, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Sí, el 2012 fue el primero. Y bueno, felices por el proceso que tuvimos, contentos por el grupo, un grupo que trabajó mucho para esta instancia y creo que se lo merecen. Es algo que está totalmente planificado para que fuera de esta manera y si no hubiese sido así, bueno, hay detalles que corregir como en todo proceso, pero creo que es lo que buscamos y es lo que llegamos a lograr. ¿Cuál fue el partido más complicado? O sea, si bien nosotros Los Lagos es como ya un rival como normal, de costumbre, creo que más complejo que Los Lagos fue el partido de ayer en la tarde con Bío Bío. Somos un equipo bajo, nos complica a las jugadoras en altura y que tiene un nivel también de liga, selección nacional, entonces tampoco estamos hablando de cualquier jugadora. Así que yo hoy sentí más complicado el partido de ayer, más que el de Los Lagos, más que sea un rival de costumbre, pero el partido a vencer era Los Lagos para nosotros por un tema ya de años que llevamos entre las semifinales, quitándonos los puestos, así que... Pero como complejo, Bío Bío. ¿Qué de especial tiene este título en lo particular, tal vez? De primera que es en casa, o sea, creo que los títulos que se juegan en casa, los torneos que se juegan en casa tienen una emoción que es que está tu gente acompañándote, los papás de las niñas también, y que siempre el local tiene la presión de que tiene que ganar, entonces están mal acostumbrados a que ganemos. Entonces igual... ¿Ustedes no han mal acostumbrado? Porque siempre la selección de básquetbol femenina anda, digamos, en los puestos más importantes. O sea, son procesos, son grupos, todos diferentes, todos los entrenadores tenemos métodos de trabajo y diferentes y todos apostamos a lo que queremos, a lo que buscamos. Entonces creo que también hay que respetar eso y si los resultados se dan bien es el reflejo de un trabajo y si no se dan es porque necesitamos seguir trabajando. Muchas gracias, muy gentiles, felicidades. Gracias. Carolina Ponce, la entrenadora de la selección de Magallanes. Mientras revisamos imágenes, o seguimos revisando imágenes, déjeme comentarle la campaña perfecta que ha obtenido la selección de Magallanes en este juego a Araucanía a nivel nacional. Recordemos que Magallanes venció, por ejemplo, a Los Lagos por 67-62. Magallanes impuso en el debut a la Araucanía por 83-52. Magallanes gana estadísticamente 20-0 a Los Ríos, que no se presentó por la situación que ya se conoció, digamos, en su oportunidad. Magallanes derrota en un partido muy complicado ayer, 78-69 al equipo del Bío Bío. Justamente hoy por la mañana superaron a el representante, no es cierto, de Ñuble, 77-42. Y en el partido concluido durante esta tarde, 91 para Magallanes, 46 para el equipo de Aysen. Seguramente mañana en el informativo de ITV Noticias vamos a entregar mayores antecedentes sobre lo que ha sido justamente esta fiesta del deporte femenino cestero acá en el gimnasio fiscal de nuestra ciudad. Es lo que le puedo contar desde este escenario deportivo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.